Desde Houston, Texas. Hello, Patricia. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. Tengo una situación un poquito difícil. A ver, platícame. Tengo que ver qué me recomienda, si me puedes orientar. Seguro, Patricia. Platícame. Yo tengo una cuenta de cheques en Oregon y me moví a Houston y la dejé allá. Mi hijo me agarró la tarjeta y transfirió, gastó 12 mil dólares. Aparecieron otras transacciones con una cantidad de 9 mil dólares. Yo abrí el banco y el banco de primero se negó totalmente. Después mandé todo el resumen y me dicen que van a analizarlo, pero que creen que ellos no me pueden pagar nada o regresar nada o hacer nada porque mi hijo supuestamente metió los datos en un website y de ahí fueron todas las cosas fraudulentas. ¿Qué edad tiene tu hijo? Me recomiendas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué edad tiene tu hijo? Va a cumplir 17 años. Ok, es un menor. ¿Y él estaba haciendo las compras? ¿O él, por andar metiendo la información, le agarró a alguien más la información? Exactamente. O sea, ¿no fue tu hijo el que hizo las compras? Hizo compras. O sea, yo reconozco que hizo compras y esas no le estamos diciendo al banco que no las dé porque esa es otra cosa. Pero las que no están reconocidas, yo quiero que el banco se haga responsable porque todo se empezó a hacer desde noviembre y ellos nunca me laquearon mi tarjeta, nunca me hicieron llamadas ni nada. Y yo tampoco no monitoreé mi cuenta porque era una cuenta de mis ahorros. ¿De cuánto estamos hablando aquí? Estamos hablando de 25 mil dólares. ¿Y qué se compró? ¿Qué fue lo que se... ¿Qué era lo que estaban estos ladrones comprando? Muchos están usados, la tarjeta está usada en British, están usada en San Francisco, en Uber y otras... Pues no sé exactamente qué... No se dice qué es lo que compran, nada más es como transferencias. Transferencias. ¿Transferencias de tu cuenta de banco? De mi cuenta a otro lado, que no dice, no se especifica ni en qué se gastó el dinero, nada más hay cargos y cargos ahí y sí hay nombres, pero pues no sé cómo explicar. Bueno, si hay fraude de identidad, lo primero que hay que hacer es un reporte de policía. Por ahí empieza, porque es un robo. Entonces hay que hacer un reporte de policía y va a venir un policía, pero no así como con el uniforme de policía. Un inspector, básicamente, una llamada y van a empezar a hacer un montón de preguntas. Y tu hijo puede ser aquí responsable. Mucho del fraude de identidad sucede entre familia. Sí. Entonces, pero si quieres poder recuperar esto, por ahí tienes que empezar. Todo empieza por un reporte de policía. ¿Hace cuánto fue esto, Patricia? Apenas hace ocho días que me di cuenta. Ok, estamos bien a tiempo. Qué bueno que no dejas de pasar meses y meses y meses. Estamos hablando aquí de un dineral. Y a propósito, si tú no autorizaste esas compras, tú no eres responsable. El banco te trata como si tú fueras un cómplice, porque muchas veces existe esa complicidad. Están tapando a alguien. No quieren decir, fue mi mamá, fue mi hermano, fue mi hijo. Pero no deja de ser, no deja de haber un fraude, un fraude, un robo de identidad. Va a caer la ley sobre tu hijo, ¿verdad? Porque tu hijo hizo un montón de gastos. Si los hizo tu hijo. Sí. Si los hizo tu hijo, pues entonces los hizo tu hijo. Va a ser acusado como, está complicado, Patricia, pero yo empezaría por hacer un reporte de policía. Porque de otra manera, eso no va a caminar a ningún lugar. El banco va a decir, hey, tú leíste la información a tu hijo y tú permitiste que tu hijo siga haciendo los gastos. Entonces, casi tengo toda la cantidad perdida, todo el dinero perdido. ¿Estamos hablando de $25,000? Sí. Y unas transacciones hechas, hasta 8 o 10 transacciones hechas en un solo día. Él le dijo al banco, era suficiente para que fuera suficiente. ¿Por qué no? Exactamente. Porque ustedes no, claro, porque ustedes no tienen sistemas de seguridad, no cuidan a sus clientes. Según. ¿Ve y confronta? Sí tienen, es un Credit Union famoso. ¿Y qué te dijeron? Pues no, que ellos como miraban la información, que estaba bien, que ellos pensaban que yo lo estaba haciendo. Pero ¿cómo vas a pensar si yo soy una señora adulta? Pero estaban metiendo el PIN. ¿Cómo están haciendo las compras como si fuera tarjeta de crédito? Sí. Sí, ¿verdad? No, no pones. Creo que yo creo que él puso también los tres números que van atrás. Yo, de todas maneras, haría la inversión. O sea, es demasiado dinero y, ahora, ¿ya confrontaste a tu hijo? ¿No fue tu hijo quien hizo todo eso? Él reconoció, él reconoció, él marcó todas las que, él reconoce todo lo que hizo y sumé todas las cuentas y las cuentas que él hizo gastó como 12 mil dólares. Y las otras transacciones... ¿12 mil dólares? Es una cantidad de 9 mil dólares. ¿En qué gastó 12 mil dólares? Perdón. ¿En qué gastó 12 mil dólares tu hijo, Patricia? Transferencias en... Muchos fue en PayPal y otros fue en... En una website que transfieres dinero de la cuenta al... ¿Y qué estaba comprando? ¿Qué es lo que estaba comprando? Según él, estaba comprando... Lo tengo que decir, lo voy a decir. Según él, estaba comprando pastillas controladas para dormir. Ok, ¿tú estaba comprando...? No la creo. Ok. Pues, al menos que las esté comprando y revendiendo, comprando y revendiendo, y básicamente es un... Yo creo que hay gente más atrás que está, que él no quiere decirme, porque en realidad yo no le veo cosas en la casa, y no veo cosas así, no sale mucho ni nada. Hay otras cosas que no sé, la verdad. Yo siempre le he dicho que sea sincero, porque esto va a salir todo a reducir, y... De todas maneras... Es lo que te puedo decir. Yo, como su papá, lo pondría a trabajar y a que pague esto. Es lo que dice que él me va a pagar todo. Ok. Tiene que hacerlo. Pero, ¿estás dispuesta a que venga un policía y haga una investigación? Eso es lo que yo no quiero, porque digo... Ok. Entonces, no vas a recuperar el dinero. Entiendo, Patricia. Y es tu hijo, es una situación muy difícil. Porque puede venir el policía. Yo soy madre soltera y nomás lo tengo a él y tengo a mi hija y... Y pues, no, no, no. Entiendo. Y después lo meten a la cárcel y voy a tener que sacarlo, voy a gastar más dinero para sacarlo. Podría costar más y podría costarle su vida si no entra a la cárcel y le aprende la lección. Si piensa que no hay consecuencias, no sucede nada, tú no vas a recuperar tu dinero al menos que hagas un reporte de policía. Así es que el dinero está perdido, a menos que estés dispuesta a decir, como dije hace ratito, ya, me da pena, pero fue mi mamá, pero fue mi hermano, pero fue mi hijo. Y puede ser que recuperes algo, pero de todas maneras empieza por un reporte de policía. Lo siento, Patricia, muy complicado.